Sacúdeme la sal, antes que tú llegaras, todo iba de mal en peor, todo perdía color, las noches eran bien oscuras, ninguna estrella me iluminaba, nada imaginaba, todo se iba de mis manos, mis sueños más pequeños, algo me pasaba, estaba muy salado, sacúdeme la sal, todo está mal, dame la suerte en lugar de la muerte, dame pronto tu aliento, dame tu sentimiento, siento que me ahogo, quédate conmigo, con solo mirarme, siento que me curas, con solo besarme, siento que me das aire, nunca dejes de amarme, mi sentimiento es tuyo, sacúdeme la sal, todo está mal, dame la suerte en lugar de la muerte, no creo en brujas, pero las hay, las hay, quítame esta sal, dame tu miel, dame todas tus fuentes para calmar mi sed, pronto escribiré una canción que se hará realidad, que le ponga punto final a la soledad, y se haga caricia, sacúdeme la sal, todo está mal, dame la suerte en lugar de la muerte, te invito al río, pa' que actives mi buena suerte, el río siempre es presente, en sus aguas se siente, todos los tiempos, dame de nuevo la vida, no tengo nada, dame siempre tu mirada, dame lo mejor de ti, sacúdeme la sal, todo está mal, dame la suerte en lugar de la muerte. ¡Gracias!